Un, dos, tres, y... Al despertar, veo tus maravillas Y recuerdo al creador del universo La perfección y grandeza de tu mano Me hace admirar todo lo bello que has creado En un lugar lejano estoy Sentada puedo ver que tú me acompañas Apreciar cada detalle que has puesto Yo no puedo ignorar que eres tú La luna, las estrellas, el sol y sus atardeceres Son los paisajes que pintan y alabas a ti El mar y sus olas forman el cántico que yo tengo en mi corazón Para darte a ti toda la gloria Solo tú puedes ser el gran autor De todo lo que veo a mi alrededor Eres tú, mi Dios, el que simplemente amó Y en un principio todo lo formó En un lugar lejano estoy Sentada puedo ver que tú me acompañas Apreciar cada detalle que has puesto Yo no puedo ignorar que eres tú La luna, las estrellas, el sol y sus atardeceres Son los paisajes que pintan y alabas a ti El mar y sus olas forman el cántico que yo tengo en mi corazón Para darte a ti La luna, las estrellas, el sol y sus atardeceres Son los paisajes que pintan y alabas a ti El mar y sus olas forman el cántico que yo tengo en mi corazón Para darte a ti toda la gloria Tus maravillas puedo ver de tu amor Ay, puedo ver Y darte a ti, mi Dios, toda la gloria Son los paisajes que pintan y alabas a ti Cerro de los placedores Son los paisajes que pintan y alabas a ti El mar y sus alabas a ti Son los paisajes que pintan y alabas a ti O мир, todo la gloria Tus áreas que pintan y alabas a ti